El Comando de Policía Nariño se permite informar que frente a los hechos sucedidos en el municipio de Ipiales, donde infortunadamente resultó afectado un canino de raza American Bullying, se dispuso una indagación preliminar que permita determinar las circunstancias que rodearon los hechos. Según el relato de lo informado y como es evidencia en algunas imágenes, el perro intentó morder al funcionario, generando una reacción que infortunadamente ocasionó la muerte. El comando de policía se ha amenazado por el canino, que se encontraba sin trailla y sin bozal, considerado como un ejemplar canino de manejo especial y que previamente había intentado morder a un habitante en condición de calle. Este comando de policía lamenta lo sucedido y estará presto a atender los requerimientos de las autoridades judiciales que correspondan.